La obra consiste en la ejecución de un pozo filtrante sobre la margen del río Neuquén con una conducción a través de un acueducto de 110 milímetros en un polietileno de alta densidad que transporte el agua captada o filtrada desde el río Neuquén hacia el antiguo pozo filtrante y estación de bombeo de la localidad de Barbarco. El plazo de ejecución fueron 60 días y el monto de inversiones de 19.500.000 pesos aproximadamente. Agradecer y felicitar el trabajo articulado en conjunto y en equipo, principalmente a LEPAS, una empresa que se puso al frente de llevar adelante esta obra que era muy compleja y muy difícil. Debíamos resolver el problema en cuanto a la cantidad y la calidad del agua en la provisión de agua potable a nuestro querido pueblo de Barbarco y necesitamos la planta de captación, transporte para poder luego bombear nutriéndonos de las aguas ya no del Barbarco sino del río Neuquén.